Estoy huyendo de la soledad, tus besos debo de borrar, tantos momentos que vivimos, solo en recuerdos quedarán. Hola, ¿qué tal? Yo soy Daniela Calvario y los invito a que este viernes 24 de agosto escuchemos en todas las plataformas digitales Huyendo en colaboración con Neto Peña. Es el primer sencillo de mi EP llamado Todos Míos. Ojalá les guste.